El tema del descenso es algo que siempre está en boca de todos, cada año para el segundo semestre varios equipos empiezan a hacer sus cuentas no tanto para quedar campeón sino para mantener la categoría, pero la mayoría de las personas estoy seguro que no tienen ni la menor idea de por qué Cúcuta Deportivo ascendió a la primera categoría este año y tuvo una excelente campaña al inicio del semestre pasado y aún así está a dos puestos del descenso, porque Independiente Medellín que no clasificó a los 8 mejores está por encima de equipos como Millonarios que tuvo una gran campaña acumulando los ya conocidos 50 puntos. ¿O por qué Santa Fe que lleva dos campeonatos siendo último en la liga hasta la fecha de grabación de este video está en la tabla del descenso por encima de equipos como el Deportivo Pasto actual subcampeón de Colombia? Todo esto y más preguntas que se hace la gente cada año sobre el tema del descenso en Colombia lo responderemos en este video. Sean todos bienvenidos parceros a un nuevo video y como siempre hago antes de iniciar quiero recordarte que puedes descargar la aplicación de OneFootball, aplicación que nos está ayudando en este canal y que el link siempre lo vas a encontrar acá abajo en la descripción. El día de hoy te explicaré cómo se maneja el tema del descenso y el ascenso en el fútbol colombiano. La Liga Águila utiliza un sistema del descenso que no se utiliza en otra parte del mundo. Mientras que en Europa bajan a la segunda división los equipos que hayan quedado últimos en la tabla de toda la temporada, en nuestro país se maneja el promedio, tomando en cuenta la actual campaña que tenga el equipo más los últimos dos años. Todo eso con el fin de salvar a algunos equipos que hayan tenido una mala campaña pero que reaccionen en las próximas campañas. Este sistema fue copiado de la Liga Argentina ideada por Julio Humberto Grondona, presidente de la AFA en su momento, a comienzos de los años 80. La lógica del entonces presidente de la AFA era que le parecía injusto que un equipo bajara de categoría por simplemente un mal año. Esta reforma del promedio para el descenso fue tan popular que poco a poco lo fueron adaptando los países de Sudamérica y de Centroamérica. Actualmente solamente tres ligas de todas las que lo adoptaron en algún momento lo siguen manteniendo. La Liga Argentina, la Liga Mexicana y la Liga Colombiana. Empezaré con la explicación teórica y posteriormente pasaremos con la práctica. A primera vista suena intimidante pero es mucho más simple de lo que parece. Primero se suman los puntos de los cuatro semestres previos con los puntos de la última temporada. Se tienen en cuenta solo puntos ganados en la temporada regular de la primera división, o sea solamente cuentan los puntos de la fecha número 1 a la fecha número 20. Ya los cuadrangulares, playoffs, finales y todo eso ya no se cuentan para la tabla del descenso. Finalmente se suman todos los puntos que acumularon esos equipos durante los tres años dividido por la cantidad de partidos que jugaron. Con esto sacamos el tan importante promedio en el fútbol colombiano. Este número por cuestiones lógicas matemáticas tiene que ser un número entre 0 y 3. El equipo o equipos en el caso colombiano, los dos últimos equipos que tengan peor coeficiente en el promedio al final de la temporada descienden a la categoría B. Y nos vamos a los ejemplos. En este caso te muestro cómo está actualmente la tabla del descenso a día de hoy que estoy grabando el video. Y simplemente haremos el cálculo con Río Negro Águilas que es el primero que está ahí en la tabla. En el 2017 jugó 40 partidos y acumuló 39 puntos. En el 2018 jugó 38 partidos y acumuló 57 puntos. Y a día de hoy que estoy grabando este video ha jugado 25 partidos en el 2019 y ha acumulado 20 puntos. Si sumamos la cantidad de puntos acumulados entre el 2017, 2018 y 2019, o sea 39 más 57 más 20, te da un total de 116 puntos. Y si sumamos la cantidad de partidos del 2017, 2018 y 2019, o sea 40 más 38 más 25, te da un total de 103 partidos. Cogemos todos los puntos que acumuló y los dividimos por la cantidad de partidos que disputó, o sea 116 dividido 103 y nos da el promedio que estamos viendo acá en pantalla 1.1262. Si haces este ejercicio con los demás equipos verás que así se va a sacar el promedio. Ahora, si este sistema del descenso se maneja en México y en Argentina y en ninguno de esos dos países la gente se está quejando por el promedio, ¿por qué acá en Colombia si nos quejamos? Pues te cuento que la Di Mayor y los grandes clubes del fútbol profesional colombiano definen a ultranza este sistema del descenso al considerarlo más equitativo y que en teoría pues sí lo es en papel. Esta tabla del descenso mide correctamente el rendimiento de los que ya están en la primera división, pero acá es donde viene el problema que pasa con los equipos que recién ascienden a la primera categoría. En ese punto del ascenso, que es diferente a lo del descenso, sí somos únicos en todo el mundo, ni en Argentina ni en México manejan este tema que te voy a comentar a continuación. Para los nuevos inquilinos de la máxima categoría es más difícil luchar por la permanencia, esto debido a que le promedian puntos de partidos que jamás ha jugado. Y te estarás preguntando, ¿pero a qué te refieres Camilo? Pues vamos a hacer el ejemplo didáctico de lo que pasó este 2019. Unión Magdalena y Cucuta Deportivo fueron los dos equipos que ascendieron a la primera categoría en este 2019 y los equipos que descendieron fueron Leones y Boyacachicó. Ahora, empieza la liga 2019 y se tiene que manejar el tema del descenso, pero tú te estarás preguntando, si se tienen que medir los últimos dos campeonatos, en este caso 2017, 2018 y actual 2019, ¿Qué puntos y qué partidos se le van a contar al Cucuta y al Unión Magdalena si ellos no estuvieron en la Liga A en el 2017 y 2018? Si no jugaron esos partidos ni esos campeonatos, no acumularon puntos, entonces ¿qué promedio se le va a dar a ellos? Algunas personas que conocen cómo se juega la Liga Argentina o la Liga Mexicana dirán, pues normal, el equipo que asciende, en este caso Unión Magdalena o Cucuta Deportivo, empiezan desde cero. ¿Por qué? Porque no jugaron 2017 ni 2018, pues no les pueden colocar puntos ni partidos que nunca jugaron. Pues te equivocas, porque acá en Colombia es diferente, acá sí se le cuentan 2017 y 2018, pero ¿qué puntos y qué partidos, Camilo, si ellos no lo disputaron? Pues la regla dictada por la Di Mayor es que los dos equipos que ascienden a la A tienen que llevar a cuestas o heredar los dos últimos campeonatos o el promedio del último equipo que no descendió. En este caso vemos la tabla del descenso del 2018 y se fue Leones y Boyacachicó y se salvó Alianza Petrolera. O sea que en el 2019 cuando empiece la tabla del descenso, Unión Magdalena y Cucuta Deportivo, como lo estamos viendo acá en pantalla, heredarán los puntos del 2017 y 2018 que hizo Alianza Petrolera. Mira esta parte de la tabla y verás que simplemente le dieron copiar y pegar a la campaña 2017 y 2018 de la Alianza a los equipos que recién van a ascender, en este caso Cucuta y Unión Magdalena. Estoy seguro que en este momento ya estás pensando que es el colmo, que es un descaro el tema del ascenso, pero hay que separarlo del tema del descenso, por lo cual al final de este video quiero que tú me des tu opinión sobre el tema del ascenso y el tema del descenso separados. Pero continuando para que entiendas el ejemplo del tema del ascenso, vamos a imaginar que el campeonato 2019 terminó el día de hoy. Nuevamente te muestro acá la tabla y podemos ver que Río Negro Águilas y Alianza Petrolera en este caso hipotético terminarían descendiendo ya a la categoría B. Y digamos que en la categoría B actualmente la está liderando Real San Andrés y el anterior campeón fue el Pereira, entonces digamos que ellos dos ascendieron. En este caso Real San Andrés y Pereira que ascendieron a la primera categoría ocuparían el puesto número 20 y puesto número 19 en el descenso con un promedio ya establecido de 1.158. Y tú dirás, pero ¿por qué tiene ese promedio si no ha jugado ningún partido? Pues como te acabo de explicar va a heredar los puntos o la campaña que hizo el equipo que quedó en la casilla número 18, o sea el Atlético Huila. Si tienes una calculadora en mano puedes hacer los cálculos conmigo, Huila en el 2018 disputó 38 partidos y acumuló 48 puntos. Y en el 2019 digamos que se acabó acá la campaña, acumuló 25 partidos y 25 puntos. Si sumas 38 más 25 te da 63 partidos y si sumas 48 puntos más 25 puntos te da 73 puntos. Dividimos la cantidad de puntos en la cantidad de partidos, o sea 73 dividido 63 y te da un total de 1.158. Real San Andrés y Deportivo Pereira tendrán que empezar a remar contra la corriente por culpa de la mala campaña del 2018 y 2019 que hizo el Atlético Huila. Algo claramente nada justo para los equipos del ascenso. Hay casos mucho más llamativos como el del 2017 del América de Cali que ascendió junto al equipo de Tigres y tuvieron que ocupar la casilla 20 y 19 del descenso normal. Pero en este caso contaron con la mala suerte de que el Deportivo Pasto, equipo que había quedado en la posición número 18, había hecho una pero mala, pero mala, mala, mala campaña anteriormente. Como ya te expliqué América y Tigres heredan el puntaje del Deportivo Pasto y les tocó remar contra la corriente incluso el América de Cali que disputó dos semifinales, tuvo dos excelentes campeonatos. Hasta la última fecha todavía tenía posibilidad de volverse a ir a la veja. Es básicamente por este tema del ascenso, no tanto por el descenso sino por el tema del ascenso, que la gente no le gusta el tema del promedio. Hay equipos que ascendieron un año y descendieron al otro. Deportes Tolima, Real Cartagena, Envigado en su momento, Cucuta Deportivo, Fortaleza, Bucaramanga, Centauros, Cortuluá. Incluso los últimos y el caso más reciente es el de Boyacá, Chico y Leones, que en diciembre del 2017 estaban festejando que en el 2018 iban a estar en la primera categoría y en diciembre del 2018 ya estaban volviendo a la B. ¿Por qué? Porque no pudieron aguantar con el promedio que en su momento les heredó el Atlético Huila. Espero que este video haya podido aclarar todas las dudas que tiene sobre el descenso y el ascenso y que para las personas que no habían entendido ahora sí entiendan cómo se maneja todo este tema. ¿Por qué? Para algunas personas es injusto. ¿Por qué? Para otras personas es justo. ¿Por qué debemos diferenciar el tema del ascenso al tema del descenso? Y claro, ¿cómo no que tú me dejes acá en los comentarios tu opinión sobre este tema? ¿Estás de acuerdo o no con el ascenso y el descenso en el fútbol colombiano? ¿Consideras que se debería cambiar? ¿Consideras que deberíamos copiar otros sistemas europeos? ¿O por el contrario te gusta cómo se maneja actualmente? Eso lo digo básicamente porque seguramente tú que estás opinando desde tu casa, estás pensando que esto es el colmo, que hay que quitar el promedio, que el descenso debería ser como en Europa. Pero quiero comentarte que acá en una pestañita que está saliendo en este momento te dejo un video que hicimos hace un buen tiempo en el cual te comentaba qué equipos hubieran descendido a la categoría B si no existiera todo esto del promedio que te acabo de comentar. Si los dos últimos equipos de la reclasificación de año a año hubieran sido los descendidos de cada campeonato, ¿qué equipos hubieran ido a la B? Y sí, 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 sí y sí. Créeme que tienes que ver ese video antes de comentarme acá abajo qué piensas del promedio. Espero de todo corazón que este video te haya gustado, te haya servido, te haya ilustrado en este tema del descenso. Y si fue así, por favor, en este caso te pido que le regales un buen like a este contenido para que llegue a muchas y muchas más personas. Considero que es un tema que muchas personas no entienden y creo que en este video lo pude explicar de una manera muy sencilla. Por lo cual te agradecería que compartieras este video con gente que todavía no entiende muy bien este tema. Y de paso, claro estás, si esta fue la primera vez que he visto uno de mis videos y te ha gustado el contenido, por favor no olvides suscribirte picándole en el botón y torre que está en la parte de acá abajo. De igual manera no olvides seguirme por acá en mis redes sociales para estar más atento a todo mi contenido. Y si me quieres escribir alguna sugerencia para un próximo video, algún anecdotario, alguna video de reacción, alguna nueva sección o cualquier otra cosa que te gustaría ver en este canal, no dudes ni un segundo en escribirme por cualquiera de ellas que siempre te contesto. No siendo más por este video que la verdad me gustó mucho hacer porque hasta yo mismo entendí muy bien todo lo del descenso, te recuerdo que mi nombre es Camilo y nos vemos el viernes en el siguiente video. ¡Suscríbete!